La calle La oreja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Y yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Recuerdo tu gesto traveso Después de aquel beso robado al azar Tal vez se entrió con la brisa Tu cálida risa, tu límida voz Tal vez escapó a tus ojeras la roja La hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Recuerdo tu gesto traveso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto traveso Después de aquel beso robado al azar Robado al azar